¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Diana y ella es Ainhoa. ¿No? Sí. ¿Ese es tu nombre? ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy es lunes. Mi marido volvió a trabajar después de dos semanas de vacaciones, así que quiero que me acompañen a una rutina de limpieza. No sé si profunda pero vamos a ver hasta dónde llegamos. La realidad es que estas dos semanas... ¡Hana! ¡Jerry! ¡Jerry! La verdad es que estas dos semanas nos dedicamos pura y exclusivamente a estar con ellos y a descansar, entonces no limpiamos mucho, por lo que hoy tengo una larga lista de tareas por hacer. Quiero que me acompañen porque hace bastantes días que no grabo nada para YouTube, así que espero que les guste este video, así les relaja toda esta temática de orden, de limpieza, de hacks y eso. Espero que se queden, le den like, compartan y se suscriban a mi canal para ver más de este tipo de contenido de blogs, maternidad, superación personal, ¿por qué no? Algunas cosas de marketing y también de limpieza y vida diaria. Todo lo que se me ocurra voy a ir subiendo porque somos personas y las personas abordamos un montón de ámbitos, así que... ¡Ay! Hay un montón de cosas que quiero compartir con ustedes. Así que seguramente algo te va a gustar. Por eso quédate y seguí viendo. Acá hay un príncipe que todavía no saluda a la cámara. ¡Hola, Simon! De tres meses. Ese amor de hermanos sí se puede ver. Me quedé un buen rato grabando unas historias para Instagram, que es por ahí la red social en donde más comparto contenido. Así que si no querés perderte nada acerca de mí, de mis pensamientos, de mi vida, te invito a que me sigas en arroba daimedinablogs, así podemos compartir un poquito más. Esta es apenas la pilita que tengo de ropa para doblar. Por suerte Inoa ya me está ayudando. ¡Miren lo que es! ¡Es un montón! Yo como siempre estoy escuchando la radio. Pongo la radio para no sentirme tan sola. Así que bueno, mil disculpas. Miren lo que es la cocina. ¡Adiós! ¡Mami! Acabo de traer la ropa Ay, mi ropero Además de que es muy chico Está todo un desastre Vamos a ver cómo lo ordeno Una realidad es que no tengo muchos ánimos El día de hoy A pesar de eso Y hoy quise grabar Porque me gusta crear contenido Me gusta hacer esto Pero Punto número uno No dormí bien Porque Simoncito se despertó muchas veces anoche Punto número dos Me pasé desde las tres menos cuarto Hasta las cuatro de la mañana en el baño Descompuesta Porque todas estas semanas Estuvimos comiendo súper mal Creo que tengo varios kilitos de más ahora Y bueno, la mala alimentación Ya me está pasando facturas Así que creo que es hora de tomar una decisión De empezar a cuidarme un poco más Pero bueno Todavía estoy un poco descompuesta Solo estoy tomando agua Me tomó un té con leche temprano Y me fui al baño Ya no sé cuántas veces Así que bueno Vamos a ponerle un poco de onda Estoy un poco bajón por eso Un poco bajo de ánimos Y de paciencia Porque bueno Como les decía Después de 15 días Papi no está en casa Entonces Estamos sensibles Y no tenemos mucha paciencia Muchas ganas de De colaborar Así que bueno Vamos remándola Para que este día Valga la pena Obviamente Así que bueno Como les decía Vamos a ordenar este ropero Que está hecho un desastre A poreno Voy a sacar Toda la ropa Que está Mal ordenada O sea mal puesta Y ahí vamos a doblar bien Y vamos a poner de nuevo En el ropero Y ahí vamos a ponerle Acá yo no trajo más ropa Miren lo que es Esta es una queja formal Para los creadores De los nuevos Formatos de muebles Algo de lo que no estoy Para nada de acuerdo Son con las nuevas medidas Estándares De estos roperos De pino Que hay por acá Por posadas Porque realmente Son roperos chicos Tienen un ancho Extraño De unos 50 centímetros Son grandes Pero no entra La ropa No creo que nosotros Tengamos Perchas demasiado Anchas Son tamaños De perchas Normales Pero las perchas Están torcidas Así Porque si no No se puede cerrar La puerta Y es algo Súper raro No sé Me molesta demasiado Porque es un hermoso ropero Visto así Es muy lindo Pero no nos entra La ropa Vamos a tener Que hacerlo Al estilo Marie Kondo De poner en cestos La ropa doblada En contenedores Rectangulares Para que nos entre Un poco más De ropa No tenemos Mucha ropa Pero aún así No nos entra Nada Pero bueno Vamos a Vamos a seguir Ordenando Mientras tanto ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Se dio vuelta El gordito? Sí Se cansó De gatear Despacito Con él Despacito Despacito Terminada La parte de abajo Del ropero Que es donde Guardo mi ropa De todos los días Seguí con la parte De arriba Que es donde Guardo Todas las sábanas Las colchas Las toallas Y otras cositas más Y como ven Me cuesta Un montón Ponerle orden Ya que El ropero Es muy pequeño Entonces Tengo que estar Sacando Y poniendo Y viendo Cómo pongo Y cómo doblo La ropa Para que me entre Vamos a ponerle Un poco de velocidad Porque me tardó Un buen rato Estoy pensando Si me voy al baño Le doy la teta a Simón Uy Qué compostura Ay no Ahorita Le dio el oso Para que se calme Bueno Mi gordo Ay vamos Toma la teta Vamos Mi gordo Mi gordo Mi gordo Gracias por ver el video. Ay que bonita, y que bonita Simón Pedro, ay que bonito. Bueno la casa sigue siendo un completo desastre, son las 11 y 20 de la mañana, no sé cuántas veces, ya me fui al baño, estoy bajón, dudando cada 5 minutos si sigo con este video, ya cambié pañales, cambié ropa, tengo unas ganas de estar acostada, estuve tratando de hacerle dormir este gordito pero no hay caso encima, estoy, no sé cómo estoy, estoy down, hoy estoy down, pero bueno, capaz que me voy a quedar acostada acá, cerré la puerta para que mi hija no se me escape al patio y no se mande ni una macana, y me voy a quedar acá acostado con Simón a ver si logro dormirle con la teta por lo menos, ay, mi amor, estoy viendo la versión completa de resiliencia, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional de Boris Cyrulnik, así que está muy bueno, para el cerebro lo mejor, voy a ver si tomo un poquito de agua y bueno, me voy a quedar acá un rato, en un rato me reporto de nuevo, no sé cómo va a quedar este vlog, pero bueno, le estoy metiendo lo que tengo el día de hoy, que es poquito, pero se los quiero enseñar, porque esto también es una realidad, así que bueno, y ahí vamos a ver este, ok, acá se vieron la macana, los dos años, sacando las cosas que hay, que hay todo ropa tirada, es un desastre mi casa, lo que ha acontecido en el cole, se ha estado vulnerabilizado, porque su madre ha sufrido buenas, bueno, son las 4 y 20 de la tarde, me reporto por acá después de una siesta, descansé un poquito, pero quería descansar más, pero no me dejaron, así que bueno, hicimos lo que pudimos, pero igual, tuve un tiempo para estar acá acostada, me siento un poquito mejor, creo que ya voy a tolerar alimentos, porque la verdad es que solo había comido una mitad de una galleta hoy a la mañana, y no me cayó muy bien, pero ahora me comí dos cucharas de fideos que había comido mi hija, y hasta ahora no fui al baño, así que creo que ya estoy un poquito mejor, bueno, ¿qué pasó?, contexto, llegó mi esposo a eso de las 11 y media, le dije que no estaba muy bien de salud, entonces vine, me acosté con el bebé, él durmió, yo dormí, no sé cuánto exactamente, porque creo que hasta las 3 de la tarde prácticamente estuvimos entre teta y siesta, así que ese fue mi momento de descanso, él le cocinó a Inoa, comieron, durmieron, le dio la mamadera a ella para que ella duerma, y bueno, se fue sigilosamente, porque donde ella se entera que él se va, se arma el tepotín, entonces bueno, después ella se levantó, me trajo su juguete acá, y quería que yo me levante, estaba mala conmigo, mami, mami, pero bueno, hasta que me tuve que levantar para pintar con ella un ratito, y bueno, me quedé viendo los videos de TikTok y así pabeando acá un rato. Cuestión es que, ¿qué onda este video, no? Ahora como me siento un poquito mejor, creo que vamos a terminar con la rutina de limpieza que me había propuesto para el día de hoy, las cosas pendientes que me quedaron por hacer, es sacar la ropa de lavarropas, colgar, poner más ropa en el lavarropas, y terminar de doblar toda la ropa que estaba en la sala, moverla en el ropero, cambiar la ropa de cama de las 4 camas, bueno, quizás si me alcanza el tiempo, ordenar un poco la sala, o sea, poner las cosas en el lugar, y barrer, así mañana o más tarde a la madrugada, solo me queda repasar el piso, y bueno, mañana quizás limpio el baño, y así, es como vamos viviendo esta maternidad caótica. Si te quedaste hasta acá en el video, por favor, comentame dos estrellas para saber que grabé todo esto, y que no fue tan en vano, espero que te guste mi contenido, prometo hacerlo mejor, hoy estoy dando todo lo que tengo, estoy bastante, bastante ahí, resurgiendo, tomando ideas, viendo mejores formas de editar, y encima con todo esto de la maternidad, que no es nada fácil, así que bueno, te agradezco un montón si estás viendo hasta acá, y seguí, que todavía falta un poquitito más. Me olvidé la parte más importante, obviamente, antes de comenzar la tarde, siempre les cambio el pañal a los bebés, así que vamos por ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Simón! Ahí, ahí, Noita, llevó los pañales a tirar, así que bueno, ya estamos, ya les cambié el pañal, ya les corté las uñas, parece ser que Simón tiene sueño, así que le voy a poner en el chango para ver si duermo un rato, y ahora sí, ¡ay sí! ¡Vamos a hacer la rutina de limpieza, por favor! Un poco de música, abierto las puertas, ¡ay Dios, no puedo creer que hiciste esto y no, ¡qué asco! Tiro esta cosa repugnante que hizo mi hija, les cuento que acá en Posadas estamos teniendo una invasión de escarabajos, es una cosa impresionante, sacamos escarabajos por kilos acá en la casa, porque vivimos cerca del campo, entonces hay muchísimos, y es horrible, nunca tuve tanto asco de estos animalitos, pero bueno, les voy a mostrar un poco, a ver, hay por todos lados, por todos lados, ahí, así están por el piso, muertos, por todos lados, amados, igual está, está así porque ya barrí hoy a la mañana temprano, y por eso no hay tanto, porque si no, iba a ser, yo saco por, por palitas de basura, así que imagínense, ay, no es fácil, estoy un poco abrumada, ay, se molesta con sueño, le voy a poner en el chaco, ahorita me tiro toda la ropa en el piso, todo es un desastre, chicos, por favor, bueno, la cocina ni la voy a mirar, eso que lo haga mi esposo, ya costa dormir la vaca por acá. Gracias. 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 Bueno, estoy terminando de limpiar por acá la cama de Inoa, ya está, sus juguetes ya están por acá, ahí está la ropa que saqué para lavar, barrí un poco, acá está Simón, ahí está Inoa jugando, acá está la cama de su papá, que todavía es de su papá, larga historia. Esta ropa hay que ubicarla, no sé en dónde, porque no tenemos mucho lugar acá en la casa, entonces, bueno, acá están los juguetes de mi hija, y acá hay cosas que todavía no le encontramos al lugar, y esta es ropa para dar, ropa para vender, porque hacemos feria americana y así. Esto es un desastre, pero bueno, vamos de a poquito mejorando todo lo que sea nuestra calidad de vida acá en casa. Tenemos mucho tiempo, así que vamos a tomarnos este marzo, abril, medio otoñal, acá por Argentina, para ordenar y hermosear un poco nuestra casa. Ya lo hicimos con el patio, ahora nos falta adentro. ¿Qué es lo más importante? ¿O no, Simón? Me parece que ya nos está yendo por acá, así que vamos a ir para afuera. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para qué? ¿Dónde está? Chau. Gracias. 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 Gracias.